Bajo el ojo del huracán está Cristiano Ronaldo, está siendo investigado por la policía luego de romperle el celular a un aficionado. La madre del menor asegura que su hijo es autista, por lo que está muy afectado. En la imagen se puede ver claramente cómo Cristiano Ronaldo toma el móvil del fan y lo avienta contra el suelo en una señal de molestia por lo que aconteció en Goodson Park. Y es que precisamente el delantero del match extraordinario Cristiano Ronaldo ofreció disculpas por la agresión que tuvo contra un aficionado durante su camino a los vestuarios luego de la derrota 1 a 0 frente a Everton. Y señaló que le gustaría invitarlo a un duelo en Old Stanford como señal de fair play o deportividad. Nunca es sencillo lidiar con emociones en momentos difíciles como lo que estamos viviendo. A pesar de ello siempre tenemos que ser respetuosos pacientes y poner el ejemplo para todos los jóvenes que aman este hermoso juego, escribió Cristiano Ronaldo en sus redes sociales.